El patriarcado es un juez que nos busca por nacer y nuestro castigo es la violencia que en la vez es mi suicidio, mi impunidad para mi asesino es la desaparición, es la violación y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía El orador eres tú El orador eres tú Son las guardias mis compañeros mis progresos el público la dirección es más indiferente El Estado opresor es un macho violador El Estado opresor es un macho violador y nuestro será un gran simulador y nuestro será un gran simulador